El concurso de tapas de calles ya tiene a sus ganadores. Los premios se entregaron en el Museo Esteban Vicente en presencia de representantes hosteleros y de autoridades municipales y provinciales. Esta décima tercera edición se cerró con un total de 70.128 tapas vendidas, consolidándose así este evento gastronómico en el calendario segoviano. A continuación, los premiados. El premio especial a la mejor tapa elaborada con alimentos de Segovia fue para el Fogón de Javier. También otro premio especial a la mejor tapa elaborada con alimentos de Segovia para el restaurante Dupe. Premio especial Tapa Saborea Segovia para Mesón de Cambio. Premio especial otorgada por el Comercio de Calles para el restaurante El Bernardino. La Tapa de Calles 2016 Premio Jurado Popular recayó un acésit para las Cuevas de San Esteban y otro acésit para el restaurante Infante. El ganador del Premio Jurado Popular 2016 fue para el restaurante El Patio de la Catedral. Enhorabuena lo primero, ganador Premio Jurado Popular 2016 y acésit Tapa de Calles 2016 Jurado Profesional. Cuéntanos en qué consistía vuestra tapa. Bueno, pues la tapa primeramente era un homenaje a mi abuelito, que se llamaba Tenquillo, por eso era su pueblito de nacimiento. Y bueno, consistía en un falso carbón, que a él le encantaba hacer barbacoas con carbón, obviamente. Y era un solomillo de cerdo ibérico que iba glaseado, ahumado. Y luego el falso carbón, que era crujiente, daba un toque muy rico a la tapa, con una salsa oriental hoisin y una barbacoa casera. Y luego llevaba un cristal de arroz, que le daba ese resalte a la tapa. Y luego llevaba con el acompañamiento una bolita de patata rellena de mozzarella y una salsa de chipotle, que está muy buena. Y luego un pufi, que era un pan casero, era un pan así muy pocosito, con cochinillo, ahumado, y una salsa arbacoa casera también. Y bueno, parece que hemos podido volver a ganar otra vez, y súper contentos, agradecidos con los segovianos al mil por ciento. No caben palabras de agradecimiento hacia ayuda, ¿verdad? ¿Dónde vas a poner este premio? Pues estará junto con los otros dos, que también estamos ganando ahí también, y ahí en el bar estará. Orgulloso de tenerlo otra vez, y de verdad que, ante todo, muchísimas gracias a todos los que hayan ido a probar la tapa. Enormemente agradecido. ¿Ya pensando en la etapa del próximo año? Sí, 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 esta etapa tenía más de seis meses de preparación, con lo cual ya hay que ponerse el nivel cada año más bien es tremendo, y no se puede bajar el listón nada, porque los demás restaurantes ya hacen unos trabajos espectaculares, con lo cual hay que ponerse ya. Y otro acésit fue para el restaurante Hidalgo. El ganador premio Jurado Profesional 2016 fue para el restaurante Infante. Enhorabuena, ganador premio Jurado Profesional 2016. Muchísimas gracias. ¿En qué consistió vuestra etapa? Vuestra etapa era un cochinillo exceso asiático, mezclando un poquito el cochinillo segoviano con especies asiáticas, japonesas y terapesas. ¿Cómo surgió la inspiración de esta etapa? Gracias al cocinero que tengo, que le gusta mucho la cocina japonesa, le gusta muchísimo, entonces había que mezclar un poquito, dar un poquito de Segovia y de fuera. ¿El tiempo de elaboración es complejo? Es muy complejo, ha estado seis meses detrás de ella hasta que ha conseguido sacar el resultado que buscábamos. Luego ya estando hecha, pues era más fácil. ¿Qué se siente al recibir este premio? Pues una gran satisfacción y un orgullo, porque para nosotros es muy importante. Estamos empezando y bueno, este reconocimiento para nosotros es casi lo más grande. ¿Siente buena acogida por parte del público con este concurso de etapas? En general sí, muy bien. La gente ha venido mucho boca a boca, la gente ha venido porque se lo han dicho, vete a verla, vete a comerla, cómetela, por favor. O sea que sí, mucha aceptación. ¿Ya en mente la etapa del próximo año? Sí, seguramente mi cocinero esté ya, David Guijarro, esté ya dándole vueltas a la etapa del próximo año. ¿Durante cuánto tiempo podremos disfrutar la etapa? Ahora creo que son durante 15 días, a lo mejor lo hablaremos un poquito más, depende de la aceptación de que si va más gente habrá que ponerla unos días más para que puedan degustarla. Pues enhorabuena y a por ello. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Las tapas ganadoras se podrán degustar durante 15 días.